¡Suscríbete al canal! a nuestra querida Mirta Busnelli que tenemos en línea. Hola Mirta, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿cómo te va? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Gracias a vos, gracias a vos por charlar un ratito con nosotros. Bueno, acá quedándome un poco golpeado, no sorprendido, pero bueno, este cierre del Inca que es un golpe duro, ¿no Mirta? Mirá, es una cosa que yo me despierto todos los días y digo, no es verdad lo que estoy viviendo. No es verdad. Ahora hoy le dijeron a los trabajadores que si quería que entraran, pero que podían no venir. La gente entró porque la idea es resistir ahí, resistir en el lugar de trabajo. Miray dice que no hay plata, pero compraron los aviones. Hasta ahora hubo producción de cine. ¿Qué va a pasar el año que viene? ¿Qué va a pasar? Yo casualmente estoy estrenando dos películas en el Bafisi, porque el Bafisi se hizo, supongo que con muy bajo presupuesto, pero se hizo. Y tampoco va a existir el año que viene. Entonces, esto no solo es un problema de plata, es un problema ideológico, político. Es como que quieren cercenar todo lo que tenga, o sea, aparte de las miles de cosas, ¿no? Porque hay gente que no puede comer, la educación, la universidad, en fin. Es como querer borrar, no solo no te dan de comer, sino que además te prohíben que vos desarrolles lo que has creado con el otro colectivamente. La cultura, lo que se llama cultura, que son las maneras de vivir que tiene un pueblo. Es una cosa que no, 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 no sé, no, no, porque además tampoco está hecho, digamos, bien. Quiero decir, ellos entraron y mutilaron todo, cercenaron todo, pero no se tomaron un tiempo para ver qué es lo que habría que en todo caso, si es sincero, el enunciado de que lo están haciendo porque hay ñoquis, porque la gente no va a trabajar, porque es una excusa. Bueno, un tiempo uno tiene que tomar para llegar a un lugar y decir, a ver, cómo se hace, a ver, conocer a la gente. No es así, un número que decís, acá sacamos 50, echaron creo que 250 personas del INTA. Ahora, Mirta, me imagino, vos ya tenés toda una carrera, toda una trayectoria, tenés un nombre, ¿no? Y hay otros colegas, hombres y mujeres como vos, que también, por supuesto, pero si a ustedes se les va a hacer cada vez más difícil, nunca fue fácil la tarea del actor y la actriz, pero se les va a hacer difícil, me imagino, a todos aquellos que todavía están construyendo su camino, con lo difícil que es tener una oportunidad, ¿no? Exactamente, porque una de las cosas muy importantes que hizo el INTA, a partir de la ley de cine que se creó, creo, en el 94, es fomentar el cine, generar las mejores condiciones, que haya escuelas a nivel nacional, espacios de cine nuevos, proteger un cine como el Gomón, en fin, montones de cosas que existen y por ahí la gente no sabe, eso no va a existir más. Y además, eso, el cine argentino tiene, goza del respeto de mucha gente en el mundo, y son invitadas las películas a los distintos festivales. Eso también ocurre porque hay gente, ¿cómo empieza la gente? Los estudiantes del cine, que además también creó la ENERC, también la creó el INCA, ¿cómo empieza para probar su métier, sus habilidades? ¿Cómo empieza si no tiene un apoyo mínimo para que eso se lleve a cabo? No obstante, nosotros y el ser humano, creo, somos tan empecinados, que hay un montón de gente que hizo trabajos totalmente independientes, no es que yo piense que todos tenemos que hacer así y todo lo contrario, pero me parece súper loable. Casualmente yo una de las películas que estrené la hizo Lucía Celes, que se llama High School Alfonsina Storni, que es una buena participación, y eso lo hicieron absolutamente de alguien que apoyó o dio un dinero mínimo para que se hiciera la película. Entonces la gente no tiene, hasta los médicos tienen residencia, tienen un montón de... Claro, claro. Eso no existe. Mirta... ¿Por qué? Porque ellos dicen, perdóname, dicen que el cine argentino es malo y que no lo ve nadie. Claro, claro. Mirta, ¿qué tal? Marco Citadini te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bien. Primero que pasa absolutamente todo lo contrario, el cine argentino está representando el país en todos los lugares y llenando de prestigio y de divisas a nuestro país. Sí, bueno, la delegación en Platino era grandísima la delegación argentina. Claro. Pero además pensaba, o mejor dicho, te pregunto, porque uno ve mañana la marcha universitaria, por supuesto ya se ha hecho, ya han hecho varias marchas en apoyo al Inca. Digo, te pregunto a vos, digo, más allá de la agresión a un sector al otro, la cultura, la educación y todo esto, si te parece que se va gestando una respuesta general a este recorte o este ajuste o todavía no lo ves a eso. ¿La gente? Sí. Mira, son tantas las necesidades de la gente que prestan el apoyo a la medida que pueden. Yo estuve en las marchas y hay mucha gente joven, ¿sabés? Y la gente, digamos, que los directores, no he visto muchos directores, pero bueno, no sé, me parece que hay urgencias y urgencias y si es eso lo que me estás preguntando... Sí, 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 claro, sí, sí, tal cual. Pero lo que pasa es que es como decir, ¿qué hacemos? ¿Le damos un plato de comida o le dejamos leer un libro? Claro, son las dos cosas. Claro. Es que no hay que entrar en eso, está muy bien lo que marca Mirta, estoy muy de acuerdo, porque no hay que entrar en eso. ¿Viste que siempre a veces te dicen, bueno, pero la plata que va en un recital se podría aplicar? No, cada ministerio tiene su designación de recursos y alcanzan lo suficiente si son bien distribuidos. No es una cosa o la otra. Claro. Claro, porque, digamos, por supuesto que una persona tiene que estar bien físicamente, pero si inmediatamente no tiene, si no hay otro ser humano al lado, si no se cuida, si no se alimenta, es la muerte. Un ser humano no puede vivir solo, porque ahora un poco la tendencia es a todo lo que sea colectivo atacarlo. Claro. ¿Y vos ves que está unido el colectivo de actores y actrices en esta resistencia, en esta pelea? Sí, me parece que sí, me parece que sí, que creo que hoy hablaron actrices, Dolores Fons y, bueno, no estoy muy al tanto, pero Dolores y... Cecilia Rota habló también afuera. Cecilia, sí, Cecilia se fue a los premios Platino y habló mucho ahí. Que es muy importante, porque es una comunidad internacional también, como quedar a conocer afuera qué es lo que nos pasa, que no lo deben poder creer. Yo, no sé, yo creo que el año que viene no sabemos si va a haber películas. No porque no entiendo ese ensañamiento, no lo comprendo, sino por una mente desvariada y por otra gente desvariada que acompaña. Mirta, estabas hablando... Ay, perdón. Sí. Buenas tardes, soy Romina, un gusto saludarte. Estabas hablando recién de la gestión independiente y este fin de semana vos estrenaste también en el teatro. Tengo entendido que también es gestión independiente. Ese Bow Window no es americano, quería que nos cuentes un poco de qué se trata la obra. Sí, ya tuve la suerte de estrenar dos películas, una de las cuales tenía ganas de decirles porque comercialmente se va a estrenar el 7 de mayo, que es una película que se llama La estrella que perdí, que yo como protagonizo con Ana Pauz y la directora es Luz Orlando Brennan, y que la verdad es que fue recibida muy, muy bien y estoy muy entusiasmada con cómo quedó la película y bueno. Y con respecto a la obra de teatro, se llama Ese Bow Window no es americano, que lo dirigió Mariana Oversen, que estoy con María Merlino y Vanessa Maja, en Santos 40, ahora se llama creo que... Dumont, 4040. Claro. Sí, sí, antes se llamaba Dumont y ahora se llama Santos, pero la que queda en Santos Dumont 4040, que es un espacio que propone muchas cosas muy interesantes y se dedica a un tipo de teatro o música que no es tan habitual. Bueno, quedamos todos invitados entonces para el sábado, ahora lo vamos a anunciar bien, Mirta, así podemos también disfrutar de arriba de un escenario. Gracias por este rato y por tu compromiso de siempre. Gracias, y también te agradezco vos por lo que haces. Gracias. Yo veo el programa siempre y la verdad es que sos un luchador también. Gracias, Mirta querida. Fuerte, fuerte abrazo. Gracias, muchas gracias a todos. Mirta Busnelli, y quiero que escuchen para cerrar todo este bloque lo que tiene que ver con un spot que dio a conocer precisamente el Inca. Exactamente, trabajadores y despedidos del Inca hoy lanzaron, a raíz de todo el comunicado que salió hoy, un spot con la participación de Cecilia Rota en la narración. Subieron este spot que si les parece lo vemos, si quieren irse al YouTube Radio 10 AM nos pueden encontrar ahí también, bueno, donde sintetizan un poco por qué es importante el Inca. Muchos se preguntarán por qué necesitamos nuestro cine. Acción. Nuestro cine nos habla a nosotros y habla como nosotros. Hola, Bachín, ¿qué haces? Nos permite contar nuestras historias y no dejar que nos las cuenten desde afuera. conocer mundos que están acá al lado y que nos parecen lejanos. Unirnos a pesar de nuestras diferencias. ¿Y qué? ¿Qué? Sembrar para cosechar talentos. ¿Qué hay probando? ¿Estamos bien? Trabajar para generar más trabajo. Para mí. Y poder cumplir nuestros sueños. Estamos tratando de contar una historia entre todos, ¿sabés? El cine nacional alimenta y en más de un sentido. Genera comunidad. Nuestro cine es el documento de nuestra identidad. ¿Por qué no me hiciste nada? Muchos se preguntan por qué necesitamos el cine nacional. Porque nuestro cine somos nosotras y nosotros. que no apaguen el cine nacional. Defendamos nuestro Instituto Nacional de Cine. Defendamos el Inca. Extraordinario en la voz de Cecilia Roth. Yo no quiero generar confrontación y discordia en esto, pero digo, el nivel de artista internacional de Cecilia Roth es indiscutible, ¿no? Más vale. Es indiscutible, ¿no? Es indiscutible. Es una actriz más importante que tenemos. Exitosa en el mundo. Che, si ella puede decir así con claridad, ¿por qué no pueden otros que también tienen ese nombre y ese prestigio? ¿Se escudan detrás de qué? Muchachos, banquen. No se olviden de dónde salieron. Los que viven, los que han hecho grandes películas y que son famosas en el mundo, no les va a faltar un pedacito de pan, no les va a faltar un churrasco por defender el Inca. Si Cecilia Roth, que trabajó con todo el mundo, que ganó todos los premios, sigue mostrando su posición, sigue desnudándose ante defender el cine nacional, ¿por qué no lo pueden hacer los demás? ¿Por qué no lo pueden hacer los demás? Es un momento donde se necesita a todos y a todas. Las noticias en Radio 10.